¿Me lloro o me rio? Las dos, ¿se puede? No, pues es que ya están llorando otra vez Oye muchachos, pues ¿cómo están? Aquí, aquí con esta cara que, este, pues uno tiene que tener siempre en este negocio El show debe de continuar Y justamente ustedes están aquí porque les gusta entretenerse ¿Les gusta? Me han dicho una cantidad de historias bien padres En las que ustedes se han cobijado con los videos de entretenimiento Y con todo el desmadre que hacemos Pues para desconectarse de sus pedos Y no los voy a conectar en los míos, güey Es por eso que, pues este video, como ya lo vieron en el título Pues va a hablar de cosas que no son tan agradables y tan bonitas para mí Pero vistas desde el mejor punto de vista posible Vistas desde el entretenimiento y el desmadre Que les voy a compartir Y obviamente con el chisme cachetón que eso requiere en el camino Así que pónganse cómodos porque vamos a hablar de promesas incumplidas De goleadas históricas De cambios de dirección técnica Y de muchas otras cosas más Que han sucedido después de los últimos acontecimientos De la fecha doble en la Kings League Américas Tomen su botana y su bebida favorita Que arrancamos el anecdotario Y me gustaría iniciar con un comentario que de repente escuché o leí en varias ocasiones No en muchas, pero sí dos, tres que me llamaban la atención Y que me conectaron con una respuesta inmediata De repente, cuando te hacen una pregunta, la piensas Piensas como qué vas a responder para saber qué es lo correcto Pero hay otras que son definitivas y tajantes Y existía un comentario por ahí de Le salía más barato aceptar las extorsiones y los chantajes del otro equipo Que lo que está sucediendo con este Pues no muchachos A ver, como en la vida wey O sea, como novia o novio tóxico No, como que la señora que no quiere dejar al marido Porque más vale mal lo conocido que vuelvo por conocer O el wey dependiente de su chava que lo trata de la chingada Y dice, no hay pedo wey, aquí me quedo Porque a mí me va a costar más trabajo ligarme a otra persona Y no me creo merecedor de amor Y entonces me pega porque me quiere No, ni madres Cuatro mil millones de veces lo volveríamos a hacer Se los aseguro De esta manera Que si las formas, ya se los hablé la semana pasada Que si las formas Que la forma en que nos exigieron, nos amenazaron Y nos extorsionaron Con rollos pasivos, agresivos Y también agresivos Si volviera a suceder Volveríamos a decir no Y preferimos entrar en esta etapa de reconstrucción Y si tenemos que empezar de cero Como lo hemos hecho Lo vamos a hacer Y vamos a ir reforzando los cimientos De esto que hemos creado Que se llama Peluche Caligal Donde lo principal que se necesita Para ser parte de esto Es ser buenas personas wey Es ser personas que cumplen su palabra Que puedes ver a los ojos Y que sabes que no te van a traicionar Tener personas que no te muestran una cara Y por atrás hacen otras cosas Ese tipo de cosas no va con nosotros Porque nosotros no lo hacemos Como se los dije la vez pasada Y si ustedes no lo han visto Vayan al anecdotario anterior Para no hacerles toda la repetición Si yo me comprometo contigo una cosa Sea mucho o sea poco Te lo va a cumplir wey Porque tengo palabra Y yo creo que tú vas a hacer lo mismo Y si a la mitad del camino Me cambias las cosas Pues ahí Uff En la vida De las cosas más pinches Que me pueden hacer a mí Me caga Me caga Y no lo soporto Y nunca lo voy a soportar Entonces preferimos Estar en la situación que estamos Porque así de sencillo De todos los equipos Nosotros fuimos El que reiniciamos desde cero Tenemos ya la experiencia Y nos va a servir tarde que temprano Pero en cuestión de jugadores Nosotros nos deshicimos Absolutamente de todos Renovamos completamente Toda la plantilla Desde arriba Y hasta abajo Todos se fueron Porque estaban involucrados En el mismo sentido Seguramente unos tienen Más responsabilidad que otros Pero como nos la vendieron Y nos la entregaron Fue que estas personas Estaban todas en el mismo canal Y que todos compartían Las mismas peticiones Ya lo hemos hablado Hubo algunos tweets en la semana Decía mi hermano Que eran alrededor de 500 mil pesos Pero no Eran 625 mil pesos Para volverse a presentar A un partido A un entrenamiento O a un partido Y cuando se lo dijeron A la liga Pues la liga les dijo Wey Pues eso que están haciendo Es ilegal Y los castigaron Porque aquí no se trataba De lo que yo dijera Wey Hay reglas Que al ratito Vamos a hablar sobre eso Que se deben de respetar Finalmente Un país Una institución Un juego Lo que sea Que no tenga reglas Pues cada quien Hace lo que quiere Y cada quien Exige lo que cree Que es justo En su pensamiento Y en lo que le Lavaron la cabeza O lo que los educaron En su casa O lo que les ha dicho La vida Que se debería de hacer Aunque esté bien O que esté mal Para ellos en su cabeza Tienen sus propios criterios Y sus propios valores Y lo más cabrón Es que los villanos Así son Wey ¿No? Piensan Que están haciendo bien Las cosas Piensan que es justo E incluso Ponen el nombre de Dios Por delante Imagínense Eso ha pasado históricamente El punto es que Aquí no se trata De lo que yo diga Se trata De lo que uno Se compromete Y se establece Con un reglamento Con una liga Con todo lo que está pasando El punto es que Tuvimos que empezar De cero Desde cero Y entonces estamos Invirtiendo En el futuro Y parte de la inversión Pues quiere decir Que a veces Que no tienes Una ganancia inmediata Estás invirtiendo Y parte de nuestra inversión En este tiempo Y en esta reestructuración Es que Adivinen que Vamos en último lugar Ah Está bien triste Cabrón Porque Porque solamente Hemos ganado un partido En todo el torneo Y está Pues está bien pinche Porque Pues tenemos jugadores Chingones Wey O sea Todo lo que elegimos No lo elegimos Al azar Sino que los jugadores Que están con nosotros Creemos que son muy buenos El entrenador Que estaba con nosotros Que estaba Ahorita les platico Creemos que es uno De los mejores De todo el país Y etcétera Hay un montón De pormenores Que integra Nuestra realidad Y al final Pues sabéis Que no se dan las cosas Para no desviarme Del tema En otras cosas Les aclaro Parte de las consecuencias De tener seis partidos Jugados Y de los cuales Solamente Hemos ganado Uno Por shootouts O sea Perdimos cinco Y además Que tuvimos La goleada Más escandalosa De la historia De la Kings League Américas Este fin de semana Pues parte De lo que Tiene por consecuencia Es que estamos Haciendo cambios Hicimos cambios Muchachos Porque como se los dije Varias veces En la transmisión Y en otros momentos En otros videos Nosotros somos responsables De lo que sucede Fuera de la cancha Como alrededor Del equipo De como lo vamos Cobijando Y todo lo que Le damos A nuestros jugadores Actualmente Como se los dije Ya tenían Un transporte Chido Absorbimos La parte De los aviones Para los que Vienen de Tijuana Los que están En la Ciudad de México Los transportes Etcétera Etcétera La casa club Y muchas cosas Que fuimos Consiguiendo para ellos Entonces En este split Tuvimos esa posibilidad Ya vamos creciendo En varios sentidos Y entonces Los apapachamos Lo más que pudimos Y los protegimos Lo más que pudimos Eso es lo que Hemos estado haciendo Las últimas semanas Pero pues Las cosas No se dieron Nosotros somos responsables De toda esa parte Pero cuando el árbitro Pita el inicio del partido Ahí perdemos Muchísimo control Acerca de lo que sucede En la cancha Si no es que El control total Porque ahí ya le corresponde Responder a los A los futbolistas A los entrenadores Etcétera Etcétera Me consta que se trabaja Mi hermano ha estado Entrenando un chingo Con todo el equipo Yo voy cada semana Algunos de los entrenamientos Entonces nos consta Que se trabaja cabrón Pero pues bueno La realidad es que No se han dado las cosas No sé Los resultados Están tristísimos Y pues bueno Los envidiosos Están súper contentos De que nos vaya mal Y nuestros aficionados Están súper tristes De justamente Medio frustrados ¿No? Con esta frustración Que yo comparto con ellos De querer gritar gol Y querer festejar victorias Y pues terminar valiendo madres ¿No? O sea nada más Dense cuenta El desmadre Que les armamos Este fin de semana Todas las cosas Que propusimos Ahorita les voy a platicar Más detalles Pero propusimos Penal doble Trajimos invitados especiales Pusimos de cabeza A toda la liga Para que se armara Un show Bien chido Y pues el resultado Ahí está Entonces Pues aguantamos Lo más que pudimos Fueron seis partidos O sea Poquito más de la mitad Del torneo Tenemos dos puntos No tenemos una victoria Directa Sino solamente Una victoria Por shootouts Y todo lo demás Ha sido derrota Entonces Pues el único cambio Que nos permite Futbolísticamente Hacer la liga Prescindir O sea darle las gracias Literalmente No es una cuestión De formalismos Sino en realidad Lo siento Lo siento de corazón En este caso Le damos las gracias A Chevo Porque fue un tipazo Cabrón Me encontré Con un gran ser humano Un wey bien trabajador Un wey que Le agradecemos muchísimo Por todo lo que hizo Pero la Kings League Es distinta Tiene un montón De cosas distintas Al fútbol tradicional Al fútbol siete O al minifútbol Tradicional también Hay muchas reglas Que te debes de saber Adaptar poco a poco Y le costó trabajo A nuestro director técnico Le costó trabajo A nuestros jugadores Y bueno Pues lo único Que podemos hacer Es Ustedes lo saben Si no se lo repito Los jugadores de draft Los diez jugadores de draft Estos son Ellos hicieron un contrato Con la liga Esos no se pueden cambiar Si nosotros no quisiéramos A ninguno de estos diez No se trata Que nosotros queramos O no Están Como parte de la liga Y ellos tienen Un contrato con ellos Entonces Esos no se pueden cambiar Lo único que podemos cambiar Nosotros Es el staff El cuerpo técnico Y los tres jugadores Franquicia Que son Mojica Chiva Y Van Ranking En este momento Se los puedo confirmar Ha sido ya notificado Y platicamos En el mejor de los planes Chevo Ya no es nuestro director técnico Y entrará en su lugar Alguien que Se los dije Justamente El anecdotario pasado Alguien que tiene Nuestra plena confianza Alguien que Conoce muy bien El formato Porque estuvo Absolutamente Todos los partidos De la liga En el split 1 Viendo Todos los pormenores Y todas las variaciones Y todo lo que sucedía En la Kings Entonces Ahora aquí Que queda Será el encargado De ser el entrenador Dirigir a todos estos muchachos Y él traerá a su equipo Este De trabajo Y seguramente Empezaremos A integrar A nuevos jugadores Franquicia Para que le aporten Al equipo Eso es parte De lo que Nosotros podemos hacer Más allá De todo lo que Ya hacemos En cuestión interna Con nuestros jugadores Y en cuestión externa Con todo el espectáculo Y el show que damos Pues bueno Eso es lo único Que nos faltaba Por hacer Y lo estábamos Obviamente Aguantando Lo más que pudimos Creemos que Este es un momento Delicado Y radical Que puede ayudarnos A por lo menos Cerrar bien Este torneo Porque obviamente La Kings League Continúa Y vienen grandes planes Vendrán otros splits Viene la Nations League Viene el Mundial Y queremos estar ahí Entonces Estamos haciendo Todo lo que está De nueva cuenta En nuestras manos Para que suceda Para que el peluche Caligari Este a la altura De las expectativas Y del rating Y de todo lo que genera Alrededor de Con resultados Con victorias Con puntos acumulados Eso queremos Y entonces Eso estamos haciendo Así es Como se los dije Quedan 5 partidos Es decir Quedan 15 puntos En juego O sea Podremos En el mejor de los casos Matemáticamente Llegar a 18 puntos Lo cual Tal vez Nos dé la posibilidad De ahí acercarnos A cuartos de final No lo sabemos Tienen que combinarse Muchísimos resultados Ya veremos Que es lo que sucede Pero Seguimos teniendo vida ¿Por qué? Pues porque seguimos jugando Seguimos participando Y seguimos compitiendo Y ahora de puro caraje Vamos a ganar Para que se les quite Y que se confíen ¿No güey? Vamos contra el primer lugar Por ejemplo Este fin de semana Ni modo pinche huesco Ni modo pinche huesantos Vamos a echarles a perder la fiesta Güey Nos gusta hacer contreras Nos gusta romper pronósticos Entonces Si fuimos favoritos En muchas fechas Y valimos madres Pues son que no lo somos Ahora sí la vamos a hacer Para que se les quite Todo lo que sucede Alrededor Neta Le echamos unos huevos Tremendos Más allá de las grandes figuras Que son muchos de los presidentes De esta liga Trajimos al artista Al famoso A la celebridad Más cabrona Que haya existido En el mundo Kings League Américas Estuvo en cabina Edwin Cass Y todo Grupo Firme Grupo Firme Todo para compartir con ustedes Para echarles madres Con los jugadores Con la gente que se conectó Con los que fueron a la tribuna Se tomó muchísimas fotografías No solamente fue Edwin Fue todo Grupo Firme Tiraron el dado Se aventaron un palomazo Tremendos un palomazo Pero eso causaba copyright Y ustedes ya saben Cuál es el desmadre Aquí en el copyright En YouTube Así está cabrón Y a pesar de que Edwin Venía de un concierto De Los Ángeles Que venía en vivo Prácticamente Se aventó Una rolita En el pasillo Se aventó parte de esa misma rola Ya en la cancha Saludó a todos Y se quedó conmigo en la transmisión Llorando nuestras penas Tratando de poner la mejor actitud Porque ahí estábamos Y sí Obviamente te da Sí te da un poco de pena Estar con tu invitado Y que en lugar de que eso sea una fiesta Pues se vaya tornando oscuro Todo lo que está sucediendo Nos metieron nueve goles Cabrón Entonces a pesar de eso Pues yo estaba en escorpión dorado Tenía que echar desmadre Y tenía ahí a Edwin Y entonces pues tratamos de hacer Un momento ameno con la gente Empezamos a saludarlos Empezamos a hacer como Nuestros comentarios Edwin y yo tenemos Muchos años de conocernos Somos buenos cuates Y tenemos buena química Y sabemos echar desmadre Entre nosotros Y así se la pasaron ustedes En la transmisión Creo que estuvieron contentos Más allá del resultado Obviamente Porque finalmente eso es Nosotros nos corresponde Estar hecho O sea imagínense Edwin Que hubiera ido Y dijera No, no canto No, no hago comentarios chistosos No, a mí no me pidan Que participe No, yo me voy Y me siento ahí Pues bueno Entonces Edwin y Grupo Firme Valen pito No, pues no wey Ellos van Y hacen su parte Hacen lo que les corresponde Disfrutan el momento Porque nadie los obliga a ir Es una invitación De algo que Ellos forman parte Ellos son patrocinadores Del jersey De la Kings League De peluche Caligari Y entonces van Y dan Todo de sí La Kings También muchas gracias A ustedes wey Y a todos los que Participan en la Kings League Porque me ayudaron A crear esto Me ayudaron A recibirlos Yo hice Toda la gestión Y todo lo que Se necesitaba Para que llegaran Pero me ayudaron Muchísimo En la parte logística En que pudiéramos Recibirlos En tratarlos Lo más decente posible No les invitaron La comida La WIC nos la dejó ir Pero todo lo demás Estuvo de poca madre Lo recibimos a cada uno Con su jersey Numerado Y foliado Con su nombre Su Kerbu Trajo también Ropa bien chingona Wey Donde está Music VIP Y grupo firme Como patrocinadores De este proyecto Y entonces Ellos hacen lo que les corresponde Y nosotros también Nosotros Más allá de todo esto Que ya les dije Que por si fuera poco Pues también Nosotros empezamos a procurar Crear momentos chidos Y desde la semana pasada Estaban sembrados Y se lograron Varios de ellos No todos En realidad La mitad Hablamos con Yolo Y quiso hacer El penal doble presidente Los dos los metió El pinche Yolo El viernes pasado Porque fue Jornada doble O sea Hubo dos partidos El viernes y el domingo Y se rifó cabroncísimo Yolo Cobró sus dos penales Presidente A falta De Donato Y de Javi Y nosotros Mi hermano y yo Cobramos Y también metimos Nuestros dos penales Y con tal de hacer show Y con tal de 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 tener mejores posibilidades Para Para poder ver mejor Porque me retó Yolo A jugar Fút Este A jugar el Uno contra uno Y el dos contra dos Y entonces yo quería Tener la mejor versión de mí Y se los dije La semana pasada Era un desmadre Para poder ver Ustedes mandaron Un montón de comentarios Bien chidos Y déjenme mostrarles Justo antes de hacer La caracterización Leí varios de ellos Hay muchas cosas Que había pensado Y otras cosas Que ustedes A través de Justamente sus comentarios Me reafirmaron Por ejemplo Dice Juega como Alex Me gustaría más verte Jugar como Alex Para ver tus reacciones Y tu cara Y la garra Deberías mandarte A hacer otra máscara Como la que usas Más abierta O De solo De frente Para este tipo de juegos O para jugar A modificarla Entre una nueva evolución Y eso La máscara No es un impedimento El escorpión es un personaje La máscara es su cara Jálate a mi Alex La solución está muy fácil Maquillate Como en el especial Que hiciste El escorpión zombie Solo que sin lentillas Ni nada Que afecte la visión Hay maquillaje contra agua Así que El sudor No sería un problema Y no es como Que juegues todo el partido Bueno ahí lo tienen Les hice caso Muchachos Estamos conectados Y me sometí A esta caracterización Que estábamos Contra el tiempo Yo creo que estaba Tomando mucho más tiempo Del que pensamos Al principio Pero bueno Al final del día Se entendió Que era un body paint Y se entendió Que traía la máscara El escorpión Pero digamos Que mucho más absorbida Mucho más integrada Una amalgama Entre la piel Y la máscara Que se hizo presente Y me aventé El uno contra uno Creo que no lo hice mal Me dio una falta No la cobraron Hice un tiro a gol Y absorbí la marca Para que llegara Rascón con todo Y soltara un zurdazo Y dejarles el partido Con ventaja De 1-0 Estuvo bien padre Si lo volvería a hacer Obviamente me gustaría Prepararme más Para aguantar toda la escalera Pero estuvo bien chido Y gracias Yolo Gracias cabrón Que chingón Yolo ya se los hemos dicho Varias veces Yolo es de los güeyes De nuestro team De los que nos gusta Echar desmadre Divertirnos Y aportar Y por otro lado Nosotros le echamos Un chingo de huevos Para seguir creando momentos Y de hecho Lo más triste De todo esto Es que Bueno no sé si lo más triste Pero dentro de tantas cosas tristes Es que Barca fue el primero Que dijo Que quería jugar la escalera Contra mi hermano Vamos a A echarnos el uno contra uno En la escalera Mi querido Barca Vamos a darle El show Pero yo creo que sí Va a estar bueno Y yo creo que va a ser ganancia Para todos ver ese uno contra uno En una entrevista con el escorpión dorado Alana dijo que sí Quería echarse su doble penal presidente Se viene la revancha El mejor partido de la jornada Ramí se empecé Contra Peluche y Caligari Y tiramos doble penal Y a la mera hora En el mismo día Se echaron para atrás Lo cagamos porque Buscamos el bien del equipo O sea Si lo quieren ver como Como que No lo tiramos por miedo Lo que tú quieras Está bien Pero yo honestamente Al ser la segunda jornada De Ángel Reina Él llegando a entrenar Un martes Te estoy diciendo La segunda jornada No es que haya sido La semana pasada O sea Yo sí te pido una disculpa Porque a mí me hubiera encantado Tirarlo Sobre todo Porque yo para mí Tiro todos Yo ya le he dicho a mi equipo Ustedes me tienen que respaldar Ellos dicen O específicamente Barca dice Que fue porque Los entrenadores Y la directiva No lo dejaban Ni a él Ni a Alana Según yo somos presidentes ¿No? Mi carnal y yo Alana y Barca Y así Huescol Y Chicharito Y Germán Etcétera Y estamos ahí Para tomar nosotros La mejor decisión Para nuestro equipo Y que de repente De la nada Digan que Alguien les dijo De más arriba Que no podían hacerlo Perdón Pero Piqué Los invitó a ustedes Nos invitó a nosotros A que fueras parte de esto No a alguien más Porque entonces A la hora de Hacer los retos Y echar desmadre Pues entonces Ya no nos vamos a poder Poner de acuerdo Con ningún presidente Tendrían que llegar Todo el séquito De personas opinadoras Que son los que Pueden dar el visto bueno Para que se haga una cosa U otra Como parte de una liga nueva Pues es la primera vez Que sucede Que se echan para atrás El mismo día Y supongo que tomarán Cartas en el asunto Ya después ¿No? Obviamente en el momento Hicimos lo que pudimos Insistimos lo que pudimos insistir Si alguien dice o no dice Que hay un doble penal Antes de cierto día Ya saben que lo del penal presidente Se avisa El día antes Yo voy a proponer algo Yo quiero proponer algo Que si se acuerda aquí Doble penalti presidente Y después a la hora No lo quieren cumplir Una Que la sanción Sea económica Para el tema del mercado O dos Que pueda patear Penalti presidente doble El equipo Que si está cumpliendo Y quien no No tiene derecho A patear el shootout Ni shootout No tiene derecho A patear el shootout Y luego ¿Qué decidió la gente? Según tú Que si Que si Ya votaron Sí, lo de los penales Acá estamos en el chat Sí, 95% Que si Penalti sin shootout Es un hecho Entonces Es un hecho Va Es un hecho Ahí está Ya comprometido Pero el punto es que Barca nada más aventó Cinco minutos Y salió ¿Por qué? Porque iban a tener Un jugador menos Entonces se sentían Con mucha desventaja La raniza Y entonces Como no habían ganado Ni un solo partido En todo el torneo Pues dijeron Ya queremos salir del bache Y entonces No quisieron que jugara Toda la escalera Y después estaba La palabra también De Alana Y de Barca Que lo confirmó En el programa Que iban a tirar Doble pena al presidente Solamente quiero formalizarlo Nada más para no darlo Por entendido Barca ¿Tú también lo aceptas? La carita de Barca Eh, sí Sí, claro Y entonces Pues ya Ahí valió madre Dijeron que siempre no Inclusive en la transmisión Empezamos a Echar desmadre Alana Yo Yo me llevo muy bien No somos amigos del alma Pero me llevo muy bien Con Alana O sea Es una chava Que me cae muy bien Creo que hemos tenido Buena química Igual que con muchos De los presidentes Para armar Y platicar cosas Y entonces Ahí mismo en la transmisión Dijo Alana Sí, juego Penal presidente Porque ya habían Desechado totalmente El doble penal Pero todavía estaba El hecho de Enfrentarnos Presidente contra presidente Dando 4-1 Y entonces Si un presidente Desde el principio Dice No, no quiero No puedo tirar Pues entonces Se le respeta Y entonces Tira un shootout El jugador Del otro equipo Y el presidente Del que está retando Eso lo tenían que haber dicho El miércoles Así es como está establecido Pero ellos dijeron Que sí iban a tirar Y a la mera hora Se echan para atrás Y está bien pinche Porque además Dos días antes Obligaron prácticamente A los presidentes De club de cuervos A tirar penal Doble presidente ¿No aceptarías? Si no Para no echarme la vuelta Fuera de broma Estoy lesionado Pero si Ey, ey Espera, espera Si me dejan tirar Oh, caboneta Ok, va Eso fue fácil Y yo creo que Con todo el colmillo Del mundo Porque sabían Que los dos Estaban lastimados Tienen un desgarre Una es una chava Que iba a tirar Un penal contra un cabrón Y el otro Es el pinche Pipe Que echa mucho desmadre Pero no juega a fútbol Wey Le gusta mucho el fútbol Pero está lastimado Y prácticamente Los presionaron Y los obligaron Y ellos al final del día Aceptaron Por el pro Del espectáculo A tirar penal presidente Fueron Cobraron Y los dos la metieron Mientras que Alana y Barca Que estaban enteros Fueron Cobraron Y la fallaron los dos Dos días después Les cambia el panorama Todo No, dicen No, este Ah, no Pues como ya fallamos Y como estamos en un último lugar Pues entonces ya no queremos Pues que va a pasar La próxima vez Que les digan A los presidentes Del club de cuervos Que tiren Ellos van a decir No Y me vale madre La próxima vez Que algún presidente Se haya comprometido A tirar un penal Si le da hueva Se puede hacer el lastimado O simplemente decir que no Y a pesar de que hayan mandado La solicitud Y estemos en lo dicho Y se lo hayamos prometido A la gente Por sus huevos Por sus huevos No lo van a hacer Y está bien pinche Porque al final del día El más afectado Es el show Y es el espectáculo Que estamos tratando de crear Pero así las cosas Y bueno A mí al final Pienso que Barca y Alana Si querían hacerlo O sea Auténticamente Creo que si querían hacerlo Pero Se han dejado Mangonear Esa es la palabra Por un montón de gente Son dos mayores de edad Wey Que son presidentes De un equipo Y se han llevado Entre las patas Ahora con esta actitud Y con este Cederle el control A alguien más Pues El espectáculo De la Kings League Y ahora la Kings Se topa con Otro pedo De decir Ok Que vamos a hacer Con esto Vamos a dejar Que todo mundo opine O nada más Los presidentes Que se comprometen Y tienen su palabra Porque entonces Lo más lógico Sería que los castiguen A ellos directamente Que les quiten puntos Que los defaulen Porque no se presentan Porque dijeron Que se iban a presentar Y no se presentan Hay un montón de consecuencias Que se podría tomar De parte de la liga Ya veremos si lo hacen Pero creo que Eso Pero creo que Pasar por alto Este tipo de cosas Pues no es la opción Porque entonces Pues se convierte En una pincha anarquía Y cada quien va a hacer Lo que se les pegue la gana Y todo el mundo Vamos a empezar a jugar Con esas lagunas De las reglas Y entonces Vamos a empezarle A meter el pie A todo mundo Para chingarnos Y para tratar De sacar un poquito Más de ventaja Perfecto Ganaron wey 9-1 Está escandaloso El marcador Pero pues Siguen en penúltimo lugar Han ganado un solo partido O sea que iban a ganar wey Están también Descalificadísimos De la vida wey ¿No? En donde estamos compitiendo Por los primeros lugares Presentes en la Queens League En la femenil Ahí estamos hasta arriba Justamente cuervo Raniza y peluche Y seguramente Entre nosotros Va a estar el campeón Ahorita en la varonil Pues estamos del pito wey Pero entonces Estaban peleando Por migajas cabrón Entonces Pues bueno Listo Espero que les sepa Bien chinguda la victoria Poniendo en juego Y degradando Su palabra Obviamente Todo esto Es de posibilidades Y ellos sentían Que si cobraban Pues iban a volver A fallar Porque psicológicamente A lo mejor Estaban derrotados Por lo que había pasado El viernes A pesar de que había tenido Partido hace poco Y que traía la máscara Y ya no usé body paint Y pues tenía que Reformer a tirar así Así lo hice Y para fallarla Primero hay que Atreverse a tirarla Que no se atreve Que nunca hace nada Nunca se equivoca Y ni pedo Me tocó fallarlo A mi también Y ni pedo El viernes la metí El domingo la fallé Y así seguiré Este Con estas posibilidades Para seguirlo intentando Como se los dije Esto Es un capítulo No hay Crisis Que dure toda la vida No hay racha Que no se pueda romper Ni positiva Ni negativa Así que Ya nos toca Quiero pensar Que ya nos toca Y si no nos toca Nos tocará Pero en el camino Vamos a seguir echando desmadre En el camino Vamos a seguirles dando sorpresas En el camino Vamos a tener mucha emoción Y muchas cosas Vamos a seguir dando De que hablar Próximo domingo Último partido El estelar El puntero O sea el líder Wes Santos Contra el peluche Caligari El último lugar Saben que Vamos a echarle a perder la fiesta Y vamos a ir en contra De todos los pronósticos Y vamos a ganar Vamos a estrenar Director técnico Seguramente habrá Uno o dos jugadores nuevos No lo sabemos Ya se los iremos comentando Y se los iremos compartiendo Pero de que va a estar chingón Va a estar bien bien chingón Ya lo saben El partido va totalmente gratis Y en vivo A través de mi canal Peluche en el estuche O en el twitch de Whatever tomorrow No se lo pierdan Y les vamos a seguir compartiendo Muchas más informaciones Por eso con respecto Y mucho y mucho entretenimiento En el camino Mientras tanto Vamos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Páselo chido Suscríbanse Nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Música Gracias por ver el video.